... ... gobernación de acción a que era la que... ...y que nunca volverá... ...me despierto por los derechos de imagen del jugador entre 2007 y 2009. Se lo señala por haber organizado. No, todavía se vea. Y es para que tú veas. Entonces no va a ser un hombre. No va a ser un hombre. No va a ser un hombre.